Vamos Juanesto, gracias por todo, hasta la próxima, si Dios San Jorge, si el gauchito lo permite, dale Y las palmas arriba, arriba Hoy, el que no salta, no le gusta la cumbia norteña Son las cinco de la madrugada, y todavía no puedo dormir Hace caro que cosa está en la almohada, no hago otra cosa que pensar en ti Ya va dos meses desde aquella tarde, y que nos vimos y por última vez Mira Juan, como siempre, Luisito, diga, se hizo un cuchillo y te la sirvé Y ahora lloro, porque me extraño Y ahora lloro, aún te amo Y ahora lloro, aún te arrepiento Y ahora lloro, aún te animo a pedir que te vuelvas ¡Saltando! ¡Vamos a ver a Ale! ¡Y amigo! ¡Y copa! ¡Papá! ¡Esta que está! ¡Esta que está! ¡Esta que está! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Cien! ¡Cien! ¡No vale nada, papirola! Con la mano, el cinco Son las cinco de la madrugada, y todavía no puedo dormir Hace caro que cosa está en la almohada, no hago otra cosa que pensar en ti Ya va dos meses desde aquella tarde, y que nos vimos y por última vez Y tengo a todos siempre mi enemiga, se hizo un cuchillo y te la sirvé Y ahora lloro, aún te arrepiento Y ahora lloro, ni un antiguo Y ahora lloro, lloro Y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo ¡Y la palma! ¡Gracias! ¡Por todos mis amigos de corazón! ¡Gracias! ¡Bam! 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 ¡Chau! ¡Bam! ¡Gracias!